La mayor parte de Japón recuperó la normalidad tras frenar los contagios de coronavirus, lo que ha logrado con una estrategia que no incluye confinamiento obligatorio ni pruebas masivas. Pese a ser uno de los primeros países en registrar contagios fuera de China, Japón está lejos de las naciones con más casos, suma unos 17.000 y puede presumir de una de las menores tasas de mortalidad. El gobierno nipón decidió levantar este jueves la alerta sanitaria declarada en la mayor parte de su territorio tras registrar una notable ralentización de nuevos contagios, aunque esa medida excepcional sigue por ahora vigente en Tokio y otras ocho prefecturas. Japón ha realizado pocos test, menos de 200 por cada 100.000 habitantes, en comparación con otros países y en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debido a que ha priorizado las pruebas a los pacientes más graves. Una de las posibles explicaciones es el uso generalizado entre la población de mascarillas, el cuidado extremo de la higiene de las manos y el escaso contacto físico entre personas, prácticas habituales en Japón. Mientras los nipones tratan de habituarse a su nueva normalidad, el caso de Japón sigue intrigando expertos de dentro y de fuera.